El club de taekwondo lo fundamos en el año 2003 con el nombre del campeón de Leganés Sánchez Celes, que fue su campeón en Seúl, para por un lado hacerle homenaje a él y devolver su nombre al olimpismo y por otro dotar a Leganés de un club que permita a los jóvenes de Leganés complementar su educación integral a través de un deporte como es el taekwondo. El taekwondo nos aporta disciplina, respeto, a los compañeros, siempre al entrar al tapiz y todo tenemos que saludar, también a los compañeros y a Chicho al terminar la clase. Es un deporte con bastante igualdad de sexo porque la mitad de los pesos son masculinos y la mitad femeninos, en realidad está bastante parejo a nivel oficial competitivo. Es verdad que hay más participantes masculinos, pero bueno, aquí en el club tenemos más o menos el número equilibrado, en los equipos de competición, de hecho en los más altos, en los de edades más mayores, somos más chicas que chicos, tenemos más número de chicas competidoras. Bueno, pues el más remarcable sin duda es la plata olímpica de Eva Calvo y luego tanto Eva como Marta tienen varios títulos mundiales y europeos y medias en Grand Prix. También tenemos los títulos de Irene Laguna en categoría junior, que fue campeona de Europa y subcampeona del mundo. El ayuntamiento siempre ha estado muy encima de las necesidades del club, siempre apoyándonos, nos ha dotado de nuevas instalaciones, ha estado pendiente de las necesidades, nos ha apoyado para darnos cobertura para hacer el deporte infantil, dando repercusión a nuestras actividades. Hemos hecho aquí en Leganés un campeonato de España absoluto. Queremos agradecer al ayuntamiento de Leganés, al alcalde, a la concejala el apoyo que siempre ha dado a nuestro cruz y a la promoción del taekwondo dentro de Leganés. Se puede decir que nosotros tenemos un deporte totalmente de mujeres. Los éxitos más grandes los consiguen mujeres. Eva Calvo, Marta Calvo, Irene Laguna, ahora mismo está en plena progresión Laura Muñoz, todos mujeres. Gracias.